Claro que sí, en eso la verdad es que han pensado en esta cadena, porque ahorrarse un dinerillo para el bolsillo viene bien. Imagínense si encima tienen varias bocas que alimentar. Este plan, por cierto, Plan Superfamilia, se acepta a cualquier familia que tenga más de tres niños y uno de los que más saben de todo esto que estamos hablando hoy es Pablo. Pablo tiene cinco niñas en casa. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Vamos a hacer contigo la compra, ¿te parece? Vale, perfecto. Vemos que vas llenando el carro, has metido fresas... Cuéntame lo que llevas. Fresa, mango, huevo, embutido, de todo un poco. Claro, ¿tú cuántos días tienes que hacer la compra a la semana? Bueno, lo que es producto fresco hago tres veces a la semana. ¿Tres veces a la semana? Y tienes que meterme, decías que, por ejemplo, fruta fresca utilizas muchísimo. Fruta casi todos los días. El zumo, para que lleven al cole, para la tarde, para la noche... O sea, que tres o cuatro veces, muchas veces tenemos que estar comprando. Y luego me contabas además que como tienes cinco niñas, cada una tiene sus gustos, o sea que yo veo que desde fresas hasta peras, mango, cada una sus gustos. Cada una tiene dos que le gustan el kiwi, otras la naranja, la fresa, mi esposa y yo, pero que tenemos que comprar de variedad, variedad. Pablo, yo te iba a preguntar, ¿cuánto dinero, si no es demasiada indiscreción, te puedes gastar tú en hacer la compra semanal? 350 euros. 350 euros, claro, que esto si lo multiplicamos por el mes, madre mía, salen más de 1.200 euros, unos 1.400. Tú sabes que con la tarjeta, que ya se puede hacer cualquiera que sea familia numerosa, solo tiene que acreditarlo, cualquiera se puede llegar a ahorrar a lo largo del año, pues aproximadamente, depende un poco, bueno, en tu caso que encima sois tanta gente, os podríais ahorrar bastante. Sí, bastante. Yo creo que alrededor de 200, 300 euros. ¿Te vas a ahorrar al año? Sí, en la cuenta que he sacado, y para el tiempo que estamos, que es mucho. ¿Cogemos una sandía o qué? No sé, a ver cómo está de precio. 1.25, pasa que necesitaría media sandía. Media sandía, bueno, pues luego la pedimos, ¿vale? Vale, sí, la cojo. Vale, luego cogemos la sandía. Aparte de los productos que estamos viendo, como frutas y verduras frescas, hay que incluir, hay que recordarle a la gente que tenga, pues como es tu caso, más de tres chavales en casa, no solo incluye esto, sino que nos vamos a acercar hasta la pescadería, porque pescadería, carnicería, el pan, entre el 4 y el 8%, 4% se pueden ahorrar si son barras normales, como las que lleva hoy Pablo, hasta el 8% si se trata de panes artesanales. Y también, como decíamos, productos, pues claro, que sean imposibles de no llevarse a casa cuando se tiene cinco niñas en plena edad de crecimiento. ¿Qué vamos a coger hoy de la pescadería, Pablo? Una merluza, una merluza grande. Merluza grande que está a 4,50 el kilo. Más el descuento, o sea que... ¿Cuánto te tiene que pesar más o menos la merluza para alimentar a toda la familia? Una grande, porque ya te digo, no hacemos una comida específica. Un poco de merluza, un poco de pollo, un poco de carne... Voy a pedirles a las chicas, no sé si nos toca, nos saltaríamos el turno, no vamos a esperarlo, vamos a ser como debemos ser, educados, esperaremos el turno. Para la gente que nos está viendo, Pablo, tú para conseguir hoy el descuento en la compra has tenido que hacer algo muy sencillo, ¿cómo sacar el qué? Simplemente acreditar el carnet de familia numerosa y me han dado la tarjeta esta, que viene con mis datos, entonces al pasar por caja me piden la tarjeta Club, paso la tarjeta y ya me va a aplicar el descuento. Pues nada, oye, que enhorabuena, Pablo. Y que muchas gracias por ayudarnos a hacer la compra contigo, aprender un poco más, hacernos una idea de que unas 500.000 familias en España tienen una situación similar a la tuya, así que bueno, bienvenido sea, ¿no? Sí, porque todo suma, todo suma, lo mínimo que suma. Venga, gracias Pablo, te dejamos aquí esperando la cola para la merluza, quédense con nosotros, que luego les contamos, Isabel, qué otros productos les incluyen y bueno, cómo pueden beneficiarse. En fin, buena noticia para quien tenga más de tres chavales en casa, ¿no? Muchas bocas que alimentar, madre mía, Pablo, madre mía. Desde luego. Es que les viene muy bien, antes hacíamos la compra con Pablo, este papá que tiene cinco niñas, nada más y nada menos, además entre 4 y 16 años, vamos, que son unas bocas que comen, vamos, que devoran, me decía él. Y queríamos hacer hincapié en que no solo en productos, como veíamos antes, fruta, verdura, sino en cosas como a lo mejor un poco más especiales, que uno cuando va a venir alguien a casa abre, como una bandeja de ibérico de bellota, como esta estamos viendo. En todos esos productos se aplica entre el 4 y el 8%, dependiendo la selección, la gama. Una de las cosas más importantes que queremos hacer hincapié esta mañana es que en los productos, además, que se incluyen ahora, muchos de ellos, más del 80% en concreto, son o bien o de producción local, como veíamos ante las frutas y verduras, o bien de producción nacional. Vemos sobrasada de baleares, embutidos de terriuel, en fin, todos son productos realmente apetecibles. Mire, yo voy a preguntar a esta señora de paso. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Usted tiene la tarjeta por ser mayor de 65? Sí. Claro, porque eso es una cosa. Ahora se lo aplican a familias numerosas, llevan un tiempo aplicándoselo a gente mayor de 65. ¿Está notando el ahorro? Pues sí se nota algo. Sí se nota algo. Bueno, aquí la vemos a la señora llenando la cesta de embutidos. Como les decimos, es un descuento que se aplicaba desde hace ya unos meses a gente mayor de 65. El plan es parecido. Tenemos, de hecho, aquí a Carlos Arias, que es el director de Carrefour. Buenos días, Carlos. Buenos días. Queríamos preguntarte, veíamos, por ejemplo, una señora mayor, que yo creo que ya todos los mayores de 65 tienen la tarjeta. Ahora te vamos a pedir que nos acompañes a hagas la compra con nosotros. Esta parte en la que estamos nos llama mucho la atención, porque a lo mejor la gente que hace la compra se piensa que los descuentos lo vais a hacer solo en productos muy cotidianos, como la verdura, la fruta. ¿También en esta sección esos jamones que vemos ahí tan relucientes tienen ese descuento? Sí, por supuesto. El descuento es aplicable a más de 4.000 artículos de todas nuestras secciones de frescos, frutería, charcutería, quesos, carnicería, pescadería, panadería y platos preparados. Vamos, estamos viendo aquí, se corta en el momento el queso, el jamón, hay otras cosas ya preparadas para quien tenga más prisa. La variedad infinita, no hay ningún producto que a pesar de que sea muy caro le digan, no, en esto no tiene descuento. ¿Absolutamente en todos? En todos los productos, sí. En más de 4.000, como os decía antes, y además de estos 4.000, el 82% de los productos pertenecen a la agricultura y ganadería de pequeñas y medianas empresas españolas. Carlos, ¿habéis hecho un cálculo de cuántas personas, cuántas familias se pueden ver afectadas y cuánto dinerillo se pueden ahorrar al mes? Sí, mira, el colectivo de familias numerosas en España es alrededor de 500.000 familias y se puede un ahorro estimado de unos 260 euros al año. No está nada mal, Carlos. Nada mal. Oye, muchísimas gracias. Yo voy a aprovechar que veo por ahí a algún señor. Lo que pasa es que yo creo que este señor es más joven. Voy a preguntarle, caballero, buenos días. ¿No está haciendo la compra? No está haciendo la compra. Voy a ver por aquí las señoras. Bueno, yo creo que es que es gente más joven. ¿No serán familias numerosas, verdad? Buenos días. No son familias numerosas. Bueno, yo quería darle la noticia a alguien que sea, que tenga más de tres niños hoy en casa, que sepa que ya puede hacerse la tarjeta Plus. Sí que me encuentro aquí a un señor y una señora. Buenos días. Buenos días. ¿Tienen ustedes más de 65 años? Tenemos 80. Es que no quería meter yo la pata. Digo, a ver si alguno se me va a enfadar. ¿Ustedes tienen ya la tarjeta de descuento? Sí. Me la mandaron a casa. ¿Y está anotando? Sí, 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 claro. Siempre que pago siempre la saco. O sea, que sí, que le beneficia. Hombre, claro, claro. Pues muchas gracias. Les dejo que sigan haciendo aquí la compra. Bueno, ya lo ven. ¿Qué les vamos a contar de una iniciativa? Pues que al fin y al cabo beneficia a quienes más lo necesitan, o bien pensionistas o bien gente como Pablo que tiene tantas bocas que alimentar. Me quedo aquí con los huevos, que los huevos también tienen descuento. Y encima si te llevas un cartón, por 2,95. No está mal, ¿eh?